¡Suscríbete al canal! 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 No le hagan caso a lo que él diga Él solo está con el Su periodo Está en estos momentos Tiene su periodo Monstrual Díganlo tranquilo Tranquilamente No soy yo Esa mesosa Estaba subiendo El tipo Desde el juego No soportaron El estilo de un troll Ah, ese fui yo ¿Te recuerdas que yo Mira, ese fui yo ¿Este me dijo? Loco Es insulto a un mudo ¿Por qué tú pasa esto que estás mudo? El pausa el gameplay Para ponernos a hablar Ya me vio un meme en un grupo Porque así de intento son El petar en la polla, loco Tú viste ese momento Por ti nosotras, loco ¿Qué de ellos? ¿Cómo me hagan gracias? Ahora, mozo Le voy a decir un chico Diste que yo me inventé a vos Cuando insultas a un mudo ¿Ese fui yo? Pues compañero, me va a dejar hablar Cuando insultas a un mudo Y lo dejas sin palabras Parece que no subo El estilo Lo jodido que me sale Yo me río Yo me río Yo me río No No ¿A quién me sale? ¿De dónde te sale? ¿Esa fue que no? Men, eso parece en Pinterest No, pero cuando tú Cuando tú hagas Con la gente Dicen que tú Es un mudo No Lo coño, es un meme ¿Qué vieño tú estás diciendo? No, pero ¿dónde sale ese tipo? Lo coño, no me parece Hey, chenna mala mandó Tú no sabes cómo funcionan los memes O Black Friday Como tú quieras ¿Cuánto prefieres? O el aguantaduro Uno coño, ¿cuánto no? ¿Cuánto opinión? Y a ti ¡Yale! Póngame Loco, no puede Loco, no puede Sería hoy Muchas buenas vibras Adán de mi Bueno, chicos Si quieren seguir viendo Más discusiones Métan Hasta pronto Hasta pronto Y de salud Hasta pronto